3, 4 Parado al borde de mi mar adentro Espero un viento solitario que me lleve lejos Necesito un colchón Para cuando decida saltar Hablamos bien, nos vimos mal Mostré los dientes y me besas igual Se pierde la razón Cuando se asfixia el corazón Bastante cansados sobrevivimos Porque aún nos queda vino por beber Y estrellas por mirar ¿Qué será el destino sin un camino? ¿Qué serán las vías donde ya no pasa el tren? Te espero en la próxima estación Tal vez soy ese hombre de ningún lugar Una ilusión, una explosión Tal vez soy ese hombre de ningún lugar Lo que siento es todo lo que tengo ¡Z Coz! ¡Z Coz! Gracias por ver el video